Tráfico ZMG presentan el Reporte Vial. Al momento, choque entre transporte público y auto particular sobre el retorno de 8 de julio para incorporarse a Periférico Sur, lo que hace que se congestione dicha avenida desde el fraccionamiento a Amaneceres. López Mateos está con tráfico regular al norte de Bugambilias a la Glorieta de los Caballos. En otro punto, Avenida Vallarta está con lento avance al oriente, de concentro a su cruce con Lázaro Cárdenas. En condiciones similares está Juan Palomar y Arias de la Colonia La Cima a Plaza Galerías. Periférico Norte lo tenemos con carga vehicular desde la Avenida Industria Textil a la calle 5 de Mayo. Esto es a la altura del Lomas Club de Golf. Revisa tus llantas constantemente para así evitar daños al vehículo o hasta un accidente. La temperatura de esta mañana de jueves está en 18 grados centígrados con cielo nublado, reportó Jessica Salinas. Tráfico ZMG presentaron el Reporte Vial. La temperatura de esta mañana de jueves está en 18 grados centígrados con cielo nublado, reportó Jessica Salinas.